Voy a empezar presentándome enseguida. Mi nombre es Jair Luquez, yo soy un artista atlanticense que me he dedicado mi vida a llevar mi talento y a cantarles con el corazón. Le doy las gracias a Dios porque me dio este don de llevar alegría y talento a todos y compartir este rato de alegría con ustedes hoy no tiene precio. Por eso vamos a parrandear. ¡Molida! Ay amor, yo no quiero verte así, resentida, como si no me quisiera. Mira bien, que me enamoré de ti, porque yo sabía que tú eras mi dueña. Porque si los corazones hablaran, el mío te dijera cada ratito. Este hombre ya no consigue más nada, que le haga sentir un amor tan bonito. Y por eso es que yo quiero, ay que comprenda, que he sido un hombre sufrido en esta vida. Tiene todo lo que juro y solo queda, aventura que contigo se me olvida. Ay, viva alegre y contenta, pa' que sepa que tú sí me quieres. Viva alegre y contenta, pa' que sepa que tú sí me quieres. ¡Viva alegre y contenta, pa' que sepa que tú sí me quieres. ¡Vamos, Oscar, Navalnie! ¡Vamos, chicha! ¡Yo quiero ver a Dios! ¡Vamos, chicha! ¡Vamos, chicha! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Vamos, chicha! ¡Vamos, chicha! ¡Vamos, chicha! ¡Vamos, chicha! ¡Aguanta ahí! ¡Yo quiero ver a Soledad arriba! La mano arriba, la mano arriba La gorra arriba, la gorra arriba El sombrero arriba, el poncho arriba La botella arriba, el agua arriba Soledad arriba Soledad arriba Arriba, arriba ¡Arriba y yo te llame! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Vamos! 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 ¡Atención a esto! ¡Yo sé muy bien! ¡Este es para que la canten mañana en la mañana a la mujer que amanece rabioso! ¡Yo sé muy bien que tú tienes la razón! ¡Porque yo volví a amanecer en la calle! ¡Pero fue que me encontré con mi compadre! ¡Él al verme compró una botella ron! ¡Así de traguito en trago nos fuimos! ¡Y después llegaron varios amigos! ¡Y contentos porque estaban conmigo! ¡Así fue que se fue vuelto a randón! ¡Al poco rato mi vida salió el sol! ¡Y el compadre mandó hacer una comida! ¡Pero cuando yo le dije que me iba! ¡Te dijo mejor el que ahora se va! ¡Y me dio pena no complacerlo! ¡Porque así somos los hombres parrangeros! ¡Pero de buena cabeza! ¡Que buena cabeza! ¡Que buena cabeza! ¡Si señor! ¡Ay no sufras! ¡Ay no sufras! ¡Porque sufro yo también! ¡Yo no quiero que vivas así con rabia! ¡Porque tú muy bien debes de saber! ¡Que yo a ti! ¡Ya no te cambio por nada! ¡Tú sabes que me gusta la parranda! ¡Así como los amigos que conservo yo! ¡Que yo tengo amigos por donde vaya! ¡Si salgo esta noche y llego mañana! ¡No debes de preocuparte mi amor! ¡Lo que tienes que brindarte es atención! ¡Para así poder llenarte de alegría! ¡Porque así fue que se formó nuestro amor! ¡Que tendría que me juraste que eras mía! ¡Ay mi me alegre! ¡Y contenta! ¡Para que sepan que tú sí me quieres! ¡Mi me alegre! ¡Y contenta! ¡Para que sepan que tú sí me quieres! ¡Un abrazo también! ¡Me saluda tu mamá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eso! ¡Calla! ¡Gose! ¡Gose! ¡Besino Alvaro! ¡Para ya un saco de maicena frío! ¡Vamos! ¡Górez Edinson Álvarez! ¡Con cariño! Una sonrisa del caribe A nuestra soberana, a mi casa ¡Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias!